Si tienes entera, que te soy como la flor Niña, mío, la partera, siempre llorará tu corazón Que no uses la cabeza, así no piensas con el pantalón Mancho, mío, la partera, mancho pa' burlarte de la bochita Oye, la costilla fue la gruta Esa manquita, porque esa manquita costilla Esa manquita, porque tiene esa manquita Esa manquita, porque esa manquita costilla Esa manquita, la bruta, nunca me digo Vamos, que hombre son Y por eso siempre dije lo peor ¡Ae, ae, 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 ae ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, 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 a Porque el hombre es hombre Y por eso siempre dime lo peor ¡Fuera!